¡Hola! Estamos aquí con el posiblemente último vídeo de este año. No el último vídeo de este canal, sino el último vídeo del 2020. Y es que, no sé, es que yo quiero hacer más vídeos, pero no tengo tiempo, XD. XD. Y bueno, este tal vez sea el último vídeo del año, así que aprovecho, ¿no? Porque este es un vídeo corto, espero. Y bueno, ¿qué chuches? Este es el 2020. Yo me lo voy a tomar como, no sé, un Zewine Erlang el 2020, XD. El peor año del mundo. Y... Oh, nigga, what the fuck. Ya hay que tomarlo bueno. Y... Bueno, este... Este año llegué a los 100 suscriptores. Este año... Este, subí contenido porque el anteaño pasado no hacía. Así que para mí como que empecé este año a subir vídeos. Este año... ¿Qué más hice en YouTube? Tengo 500.000 vistas en mi mejor vídeo, pronto a las 600. Y bueno, eso es lo que he hecho en el 2020, mis Zewine XD. Ah, también tengo un skin de Minecraft. Y tengo un canal de gameplays que espero que también crezca tanto como este. Y bueno, mis metas para este 2021 en mi canal de YouTube es tener más de mil suscriptores. Más de mil. Ese es mi reto, digamos, para el 2021. Porque no sé por qué, pero o sea, tengo el presentimiento de que lo puedo lograr. O sea, no tengo el presentimiento, sino estoy seguro que lo voy a lograr. Y si no lo logro, pues bueno, este... No sé, espero subir un vídeo mañana o hoy mismo. Y no sé, espero, no sé, tal vez, por eso digo, posiblemente el último vídeo del 2020. Y bueno, eso sería todo. Espero también mejorar al año mejor. Mejorar mi producción XD. Editar mejor, aprender a editar mejor. Y no sé, poner otras cosas en vez de un gameplay de fondo. O mejorar el audio de mis vídeos. Porque, o sea, estaba viendo mis vídeos antiguos y tengo un audio. Mi voz ni se puede escuchar. O sea, si viajaría al pasado, le diría a mi Irland, al Irland del pasado. Bájale a la música de fondo, que no se te escucha. Y habla más fluido, no sé. Porque no se te escucha nada. Y eso es lo que le diría a mí al Irland del pasado. Y... No sé, eso es todo, creo. Por este 2020. Gracias por los 100 suscriptores. No me estoy cansando de repetirles esto. Y eso sería todo. Suscríbete si eres nuevo. Y eso sería todo. Creo. XD. Y bueno, o sea, ya, eso es todo. Ojalá para el año ya seamos más de mil suscriptores. Y eso es todo. Y no sé, algún día llegar a los 10 millones XD. Y bueno, eso sería todo por este... Zewine XD. XD. No sé. No sé qué voy a hacer. Bueno, eso sería todo. XD. Bueno, eso es todo. XD. XD. Este... Chao. Espero que... Tengan, no sé, un feliz año nuevo. Y... Eso sería todo. Pasadla bien y... Y bueno... Chao. No sé qué más decir. Chao. 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 Chao.